Música Entonces ya tengo las peras peladas y lo que voy a hacer es introducirlas a la ollita Música Le incorporamos vino tinto hasta la mitad vino de las peras y lo otro que me falte de agua y le agregamos los canela Música Ahora si le voy a echar el azúcar a mis peras Música Ahora si puedo empezar a revolver un poquitín Música Las peras las vamos a dejar 20 minutos más o menos Música Voy a emplazar esta completa Música Y le agregamos los canela Música 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 Música